En este caso estamos con la renovación de unidades, estos 10 coches 0 kilómetros de última generación que tienen la característica de tener accesibilidad para aquellas personas con movilidades restringidas. Esto, indudablemente que va a ser un impacto en el servicio de manera inmediata y directa, nos permite actualizar nuestra flota y llevarla a casi 3 años y medio de antigüedad promedio de toda la flota. Esto, sin duda, va a generar un impacto en el servicio. Asimismo, también consideramos que va a traer mejores condiciones laborales para todos nuestros conductores. Son unidades con mucha más seguridad y confort. Va a generar eficiencia, vamos a poder destinar mayor tiempo a mantenimiento preventivo que correctivo. Y lo más importante y creo que lo más trascendente hoy en día es que esto genera una respuesta a un sector que venía demandando una respuesta en el caso de las personas con movilidades restringidas. 10 nuevos coches 0 kilómetro que se van a incorporar a lo que es una de las flotas más modernas que tiene el transporte público en nuestro país. Y 10 coches que en el mes de marzo se van a sumar 8 más para terminar de reemplazar lo que fue la incorporación hace menos de 2 años, en enero del año 2009, cuando la Mixta asume el desafío de tomar un número importante de las líneas de las delicias que tenían un promedio de antigüedad su flota de más de 15 años. Entonces, estamos incorporando nueva tecnología en el transporte, vehículos no solo adaptados para todos los pasajeros sino particularmente que ya tienen incorporada la tecnología para el nuevo salto que seguramente estaremos dando en marzo y abril que es el desafío de la tarjeta sin contacto. Gracias.